¿Qué es el ensayo? En un ensayo se exponen tus ideas, tu forma de pensar de un tema, pueden ser temas políticos o sociales. En el ensayo hablamos dando nuestro punto de vista de manera crítica, por lo general el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado. Los ensayos por lo generalmente son breves y se clasifican de la siguiente manera. Ensayo expositivo, en este ensayo se exponen ideas sobre un tema determinado. Ensayo argumentativo. En este ensayo defendemos nuestro punto de vista con argumentos o sea con herramientas que nos permitan demostrar lo que queremos dar a conocer y que sea verdadero. Partes de un ensayo. 1. Tesis o planteamiento. Esta es una parte muy importante en un ensayo porque de esta depende en cierta parte de que el lector siga o no leyendo. Se puede decir que acá cautivamos la atención del lector. 2. Desarrollo del argumento. Consiste en que la idea principal del ensayo se mantenga en pie o sea que no se cambie el transcurso de la historia o la idea principal. 3. Conclusión. Consiste en poner las ideas principales del ensayo al final, de esa forma el autor demuestra a sus lectores el objetivo de lo leído y cómo lo pueden aplicar en sus vidas. 2. Amigos de Dolores 2. Amigos de Dolores 3. Amigos de Dolores